Actualmente soy coach del ciclo de coaching para los estudiantes que están en la misión TIC. La expectativa que tengo es supremamente grande, porque quiero de alguna manera aportar ese granito de arena en este proyecto y en este programa que es tan interesante para el país y para todos aquellos que quieren entrar en este universo de la robótica y de la informática. Espero lograr estos objetivos y poderlos apoyar en este camino para lograr de hacer de Colombia un país mejor. ¡Gracias!